voy a aplicarme mi living y pasa esto y no sale y yo ahí y nada de bajar esto es un problema no sé si es prueba de nosotras las de pelo rizado utilizamos estos productos que son bien bien compactos son full en nutrientes y es un poquito difícil de sacar yo voy a seguir los consejos de carolina de mis rizos y ella había dicho que los productos de kinky curly not today ella de un pote de living sacaba dos porque en verdad es igual que este living de camille rosé que es muy muy espeso entonces ya ustedes vieron como yo hice no hice el pote completo sino que una porción en el caso de que como no tiene conservantes y yo duró mucho entonces aplicarlo hice primero este pequeño experimento y funcionó así que si ustedes quieren probar tienen esta dificultad espero que mi experiencia le haya ayudado y nos vemos en el próximo vídeo chao